Eres mi número uno, mi primogénito y te amo mi amor. Y siempre va a ser así, María Gabriel está esperándolo con los brazos abiertos. En exclusiva, Fernando Carrillo acaba de responderle a las acusaciones por parte de la madre de su primogénito. Después de que Marjoli Ramos en una entrevista asegurara que el actor hace tres años no ve por su hijo, Fernando Carrillo no se quiso quedar callado. Aquí en el muro de la fama te traemos todo en exclusiva. ¿Será que ya le contaron a Ángel que tendrá un hermanito? Sin más que decir, empecemos con esta noticia, no te lo pierdas, ¡bienvenidos! A través de una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, Fernando Carrillo reveló que efectivamente él sí tiene una buena relación con su primogénito, llamado Ángel Gabriel, a pesar de la distancia. En esta entrevista, Fernando comentó que le escribió a su hijo el siguiente mensaje. Claro, nos mandamos un mensaje muy lindo y yo por supuesto le dije, eres mi número uno, mi primogénito y te amo mi amor. Y siempre va a ser así, María Gabriel está esperándolo con los brazos. Fernando reconoció que efectivamente él no mantiene a su hijo, pero que sí lo está esperando con los brazos bien abiertos en Tulum. Al parecer ya quiere tener esa llamada familia feliz. Y esto fue lo que agregó. Pues espero tener a Ángel Gabriel que vive solo a una hora de Miami aquí, tenerlo pronto conmigo también. A lo mejor pasamos Navidad juntos. Por ahora no puedo viajar a Estados Unidos y lo más fácil sería que viniera él para acá. No tengo visa americana todavía. Recordemos que anteriormente en su entrevista Marjoli Ramos había platicado que si Fernando iba a Estados Unidos lo podían encerrar, debido a que él no ha pagado la manutención de su hijo. Él pretendía que yo me presentó a su novia, ya él conoce a mi novio, y pretendía que yo estuviera con él. Y obviamente no lo iba a hacer. Le di en el ego y de ahí empezó la guerra conmigo, que dejó de pasarle al niño. Aquí pasa algo bastante curioso. Fernando en esta entrevista invita a Marjoli Ramos a Tulum, que la visite, que se quede ahí. Pero también menciona que su madre venga con ella. Aquí lo importante es que la madre de Marjolis hace unos cuantos días partió de este mundo. ¿Acaso Fernando no estaba enterado de este tema? Después Fernando como que le quiso componer diciéndole que no, que hablaba de que la madre de su hijo fuera a Tulum también. Pero como que no le creemos mucho. Ya que él mismo se notó bastante nervioso, porque tal vez pensó que la persona que lo estaba entrevistando no se dio cuenta. Pero sí fue bastante obvio. Acerca de la manutención que anteriormente Marjolis había mencionado, Fer dijo que no será hasta que su hijo cumpla 18 años, que él le entregará algo de dinero, en un tipo fideicomiso. Y que eso mismo se lo explicó a Marjolis. Probablemente Fernando lo que no quiere es entregarle directamente a Marjolis el dinero, porque sabe que ella, claro que lo va a gastar en su hijo, pero también puede gastarlo en otras cosas. Aquí la cosa es que Fernando no le quiere dar dinero a Marjolis. Por eso hasta que Ángel tenga 18 años, es cuando él directamente aquí tienes mi hijo Tulana. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Qué Fernando piensa que desde que naces hasta los 18 no tienes ningún gasto? Anteriormente Marjolis Ramos también había mencionado algo muy importante sobre la portada de TV Notas. Y recordándolo, esto fue lo que dijo. Nació en el 70 y resulta ser que cuando lo agarran preso, la primera vez tenía un ID que decía que era del 66. Fernando Carrillo tiene pues 54 años. Aquí lo prueba la corte de los Estados Unidos. Aquí está. Sí. Obviamente en ese momento nos llamó muchísimo la atención esa nota. Por eso le quisieron preguntar a Fernando qué opinaba de esto. Y su respuesta fue la siguiente. Ella me dijo que el niño estaba yendo a psicólogos por la portada que había salido. Entonces, no siempre lo que me llega de esa fuente es cierto. Entonces yo nada más le pedí que me enviara eso que ella estaba diciéndome. ¿Tú qué piensas de las declaraciones de Fernando Carrillo? ¿Crees que efectivamente él sí tenga comunicación con su hijo? ¿O simplemente lo está diciendo por quedar bien? ¿Qué opinas de la decisión del fideicomiso? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.